Y de esto nos vamos, porque nos vamos hasta Alcira, nos vamos a Alcira para hablar de gastronomía, porque sí, porque en Alcira también la gastronomía es protagonista de su turismo y hace unos meses han recuperado un plato típico valenciano, como no, con el arroz, como protagonista y que se han llevado hasta Madrid el pasado mes de enero en Fitúrico y nos quieren traer hasta aquí. Y para hablar de ello tenemos con nosotros a Maica Rubio. Maica es técnica de turismo del Ayuntamiento de Alcira. Buenas tardes, Maica. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Has comido hoy ese arroz de alcireño? No, la verdad que en mi casa ya no lo preparamos mucho. La última vez que comí fue en Fitúr. Bueno, cuéntanos muy rápidamente, ¿de qué se trata este arroz de alcireño? Este nuevo producto que queréis sacar un poco para revitalizar esa gastronomía alcireña. Sí, a ver, también el turismo gastronómico nos gustaría potenciarlo para que la gente, aparte de que visite la ciudad, también pueda degustar este plato típico. Hoy en día ya mucha gente no lo conoce, ni siquiera la gente local, pero antiguamente se preparaba mucho. Se encontró un registro en 1956 que se publicó por la Cooperativa Nacional de Arroz. Era un recetario, había varios platos de arroz y uno de ellos era el arroz alcireña, que aquí se comía mucho, que también en ese entonces se llamaba arroz pasechat, porque las familias lo que hacían era una vez cocinarlo, lo llevaban al horno del barrio y lo metían en el horno del panadero, y por eso se llamaba arroz paseado en castellano. Un arroz muy completo, porque vemos que tiene garbanzos, cerdo, carnero, cebolla, butifarras... Bueno, un gran plato. Tengo aquí una pequeña chuleta con los ingredientes, porque la verdad que no me lo sé, como no soy yo muy cocinillas, y sí tiene garbanzos, manita de cerdo, oreja de cerdo cortadita, 200 gramos de tocino cortado en pedazos regulares, morcida de cebolla y morcilla blanca. Luego tendría chiribía, nabo, apio, cebolla y lo más... Sí, dime, dime. Un poquillo de todo que puedo meter ahí en esa... No vamos a desvelar todos los secretos, porque lo que queremos es invitar a la gente que se acerque hasta el Cira para probarlo, que al final es el objetivo. Claro que sí, claro que sí. Que vengan, visiten la ciudad, prueben uno de los platos típicos y de postre la regañada, que también la estamos potenciando mucho, que es un dulce. Un dulce también. Bueno, esto todo acompaña al turismo de la Cira, que nos ofrece ya en esta época un poco de todo. Maica, ¿con qué invitarías a todos los valencianos y valencianas que nos estén viendo a acercarse hasta ahí, aparte de por el estómago, que tenemos claro con este arroz alcireña? Pues a ver, ahora mismo, este año el Cira es capital cultural, con lo cual estamos organizando muchos eventos culturales, teatro, conciertos, que está muy chulo. Y ahora mismo tenemos una exposición de Lego, que está súper bien en varios sitios de la ciudad para visitar, luego la ciudad en sí, el casco antiguo y por supuesto la gastronomía. Y también la gente de aquí, locales, es muy bien, es muy acogedora. Así que os invito a todos y luego la Murta y la Casella, que son nuestros parques naturales municipales. Perfecto, pues nada, muchas gracias. Maica, nos tenemos que despedir. Gracias a vosotros. Nos tenemos que despedir ya. Nos vemos este fin de semana por Alcira para comer ese arroz alcireña. Muy bien. Y dejamos en nuestra web ya la receta para que todos los que nos ven la puedan compartir y cocinar en sus casas. Buenas tardes, Maica. Muy bien, buenas tardes, chao. Buenas tardes, chao.